La Ciénaga Grande de Santa Marta está en riesgo por la contaminación de microplásticos. Así lo ha revelado un trabajo de investigación realizado por Laura Fragoso Velásquez, estudiante de grado del Programa de Biología de la Universidad del Magdalena. Mi tesis se llama Microplásticos en Pesas de Importancia Comercial y su impacto en el bienestar de comunidades en la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Pero qué son los microplásticos? Y es que los microplásticos son partículas menores a 5 milímetros de tamaño y esto acarrea un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeños son muy difíciles de recolectar e incluso si intentáramos recolectarlo también podemos traernos una gran fauna marina. En su tesis trabajó con las comunidades palafíticas Buenavista y Nueva Venecia y poblaciones terrestres como Tazajera e Isla del Rosario, donde analizó la existencia de estas partículas en peces como Macabí, Mojarralora y Liza e investigó de la mano de pescadores y habitantes. Es lo que más se mueve en la Ciénaga Grande de Santa Marta, por ende, digamos que es lo más, puede resaltar en importancia y además la gente de la comunidad consumía esos animales principalmente. La parte biológica costó de que analizamos unas 70 peces de cada especie. Estos fueron recolectados con ayuda de pescadores en diferentes partes de la Ciénaga y fueron llevados al INVEMAR, donde yo realicé la parte biológica y fueron analizados visualmente y después por caracterización química. Esta situación perjudica la seguridad alimentaria, pues hoy son más de mil pescadores que salen a diario y que debido a las zonas contaminadas pescan en cuatro días, lo que antes hacían en dos. Más del 90% desconocía que era el microplástico, desconocía las implicaciones del microplástico y por ende todo lo que puede acarrear esa contaminación en sus recursos pesqueros y también en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ellos creen que contaminan el ambiente, pero no que como tal puedan tener una afectación al recurso pesquero. Pero estamos hablando de la Ciénaga Grande de Santa Marta, de gente local, de gente que trabaja día y noche con la pesca y aparte de que hayan otro tipo de negocio, ellos saben que si la pesca falla todo lo demás viene abajo. La joven pertenece a dos grupos de investigación de Unimagdalena y participó en la investigación con un equipo de INVEMAR. Sus resultados fueron sustentados en la séptima conferencia internacional sobre desechos marinos en Corea del Sur, donde expuso la problemática ante los ojos del mundo.